Y te quiero preguntar, te hicieron la pregunta de cierta manera, si sentías que el cuerpo técnico había sido injusto con vos. Yo quiero ir por otro lado. ¿Por qué jugaste tan poco? ¿Sentís que vos no estuviste en tu mejor nivel, en tu mejor versión? ¿O sentís que simplemente se inclinaron por otro lugar? Pero digo, uno se analiza, ¿no? Y seguramente lo has hecho un montón de veces. Y habrás pasado por momentos altos, bajos. ¿Cómo te sentiste en Bolívar? Mira, la verdad que en Bolívar siempre me he sentido bien. Me he sentido en casa siempre, porque desde el primer día a mí me han hecho sentir así. Tanto dirigentes, cuerpo técnico, hinchas, que eso es bastante importante. Llegué a una situación en la cual quizás la última vez no me fue tan bien. Y llegué a un semestre bastante ilusionado, el cual jugué bastantes partidos. Logramos el título, el segundo semestre de igual manera. Pero nada, mira, yo sinceramente, uno hace autocrítica, uno se pone a pensar igual en lo que uno debió o quizás no debió hacer. Pero como te digo, y lo menciono nuevamente, yo estoy con la conciencia netamente tranquila de que... Y el cuerpo técnico seguramente tendrá su evaluación y es totalmente respetable. Yo la verdad, como te menciono nuevamente, estoy muy tranquilo porque día a día me entrega al máximo, día a día siendo un profesional. Pero bueno, confío igual en que las cosas pasan por algo y que Dios tiene caminos para uno. Yo elegí este y estoy seguro que será en buena hora, estoy seguro que será un año bastante importante y lindo para nosotros para sacar este momento adelante. Y confío de que nuevamente, como te menciono, será enhorabuena y que vamos a estar felices a fin de año.